Del otro lado del salón, Katie está lista para conocer a su primera reina de rodeo. Hola, Becky. Hola. Soy Katie. Es un placer. Encantada de conocerte. Bienvenida a Kleinfeld. ¿De dónde eres? Soy de Nebraska. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Fui señorita rodeo Nebraska. Trabajo en la industria del rodeo. Increíble. Fui señorita rodeo Nebraska en el 2011. Competí para señorita rodeo Estados Unidos. No diría que soy reina de belleza. Creo que soy más una vaquera. Hola a todas. ¿Quién viene contigo? Traje a mi mamá, Patty, y a nuestras amigas, Robin, Paulette, Harriet y Kelly. Muy bien. Becky. Sí. Dime qué quiere usar la reina del rodeo. La reina del rodeo quiere usar mucho brillo. Y me gustaría mucho que la pedrería fuera de pies a cabeza. Quiero un vestido amplio con cola. ¿Y ya te has probado vestidos? Me he probado casi 75. ¿75 vestidos? Así es. Bueno, ¿y qué es lo que no te has probado aún? No me he cruzado con un vestido tan impactante. ¿Y qué presupuesto quieres respetar? Menos de 4,000. Bueno, sí, de acuerdo. Vamos a encontrar tu vestido perfecto. De acuerdo. Sí. Bueno, cuéntame un poco de tu prometido. Mi prometido se llama Trey White. Estábamos en el equipo de rodeo y practicábamos juntos. Comenzamos a salir con las mismas personas, nos conocimos y todo empezó a darse. Me propuso matrimonio en mi cumpleaños y después fuimos a un rodeo a competir esa noche. Cuéntame más de ser una reina de rodeo. ¿Qué significa? ¿Qué haces? Un concurso de rodeo es lo mismo que cualquier competencia de señorita de Estados Unidos, excepto que nosotras montamos a caballo. Eso es lo que consideramos nuestro talento. Bueno, reina de rodeo, hagámoslo. A veces puede ser muy difícil encontrar un vestido que tenga pedrería de pies a cabeza. Creo que estoy un poco limitada con eso. Da un paso al frente. Esto nunca lo verás en Nebraska. Jamás. ¿Ni con una reina de rodeo? Ni con una reina de rodeo. Vamos. Aquí viene. ¡Ay! El primero. ¡Ay, por Dios! ¡Te ves preciosa! ¡Ay, pero qué lindo! ¡Es muy bonito! Me gusta mucho el escote de corazón y me gusta mucho la pedrería. Es muy hermoso. ¿Cuál es el pero? Sé que hay varios peros en tu cabeza. No me gusta mucho el tul. Sé que no se ve, aunque es muy hermoso. Se nota que no es el vestido para ella. No veo la chispa en sus ojos. No, este no es el vestido. La reina de rodeo, Becky, viajó desde Nebraska para encontrar un vestido con los brillos perfectos. El primero no estuvo a la altura de sus expectativas. No siento que sea un vestido de novia. Y Katie rápidamente le lleva más. ¿Quieres comenzar con este? Sí. Me gusta. Se ve bien. Me queda suelta derecha. Bueno, voy a ajustarlo. Vestido número dos. Sube ahí. Es precioso. Me gusta esta parte. Y me gustan los brillos y el glamour. ¿Crees que tiene suficiente abajo? ¿Crees que la cola tiene suficiente? Inicialmente me gustó el vestido. Es algo único y diferente a lo que me he probado. Sin embargo, no me gusta que la falda no está tan adornada como el corpiño. No siento que sea el elegido. Es difícil encontrar vestidos con la forma que quieres y con detalles de pies a cabeza. Normalmente el corpiño está decorado y la falda es simple. Estoy nerviosa porque tal vez me propuse algo que es inalcanzable. Estoy cuestionándome si voy a encontrar el vestido perfecto aquí. La reina de Rodeo Becky está buscando un vestido diferente a todo lo que ha visto en Nebraska. El vestido anterior no tenía suficientes brillos y no es fácil para Katie satisfacer la visión de la novia. Estoy cuestionándome si voy a encontrar el vestido perfecto aquí. Sí, me gusta. Qué emoción. Vestido número tres. Por supuesto. Hermoso. ¿Bien? ¿Sí? Oh, sí. Ese es simplemente hermoso. El vestido está lleno de pedrería. Es muy peculiar, original y es algo que jamás verás en Nebraska. Es precioso. Me encanta. El encaje, el encaje, crochet, todo alrededor que en el corpiño. Es lindo. Ese vestido me dejó sin palabras. Es muy elegante. Espero que sea él que elija. Me encanta todo de él. ¿Lista para decirle si al vestido? Sí. ¡Bien! ¡Sí! ¡Veis! ¡Felicidades! Sí. Becky sobrepasó un poco el presupuesto por este Mark Zunino de $3,800 con escote de corazón. Me sobrepasé un poco, pero lo vale por tener el vestido perfecto. ¡Oh, me encanta! ¿A ti te encanta? Sí. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué interesante! Gracias por ver el video.